A partir del 9 de septiembre y hasta el 30 de este mes, inicia la fase de apertura controlada de los establecimientos en un horario de lunes a viernes desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, y los sábados y domingos desde las 5 de la mañana y hasta las 8 de la noche, respetando el 50% de su capacidad máxima de aforo. Se mantiene el cierre de todas las actividades de concentración masiva en razón de su nivel de riesgo muy alto, tales como eventos de concentración masiva, bares, casinos, entre otros. Asimismo, se dispone un listado de establecimientos que pueden funcionar, pero con aforo diferenciado, tales como lugares de cultos, salones de eventos, cines y teatro. También el Gobierno de la República, las municipalidades y representantes de las cámaras trabajan un modelo para fortalecer los lineamientos de la prevención y contención del contagio del COVID-19 en sus cantones, que fue presentado precisamente semanas atrás. El modelo consiste en la aplicación de un plan cantonal de prevención y atención liderado por los comités municipales, la empresa privada y las comunidades para incidir en la evolución del contagio de la pandemia.